En medio de las complejidades económicas que enfrenta el país con el suministro de combustibles, piezas de repuesto y lubricantes para asegurar la disponibilidad técnica del transporte público, la solidaridad más que valor humano que ayuda a ser conscientes de las necesidades de otros, se convierte en una herramienta de trabajo para sumar a muchos a la colaboración mutua entre los granmenses. Desde hace unos días, se rescatan los 13 municipios de la provincia con mayor énfasis en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, principales urbes de la provincia de Granma, la Operación Solidaridad, cuyo fin es garantizar el trasiego de pasajeros dentro del perímetro urbano en horarios de mayor demanda. Está rediseñado de lunes a viernes, en tres momentos, en el día 7 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde, por diferentes organismos y empresas. Esto para nosotros representa un 80% de la transportación del personal que sale de su trabajo. La iniciativa, que forma parte de la nueva estrategia política y gubernamental en territorio granmense, busca además usar de forma racional y eficiente el parque automotor disponible en entidades y organismos. Si bien no es la solución definitiva a tan vilipendiado asunto, cierto es que la práctica alivia la tensa situación con el transporte de pasajeros en zonas urbanas. Y esto es beneficioso para todas las personas de ese edad. ¿Cuánto debe aportar una persona que se transporta por esta vía? Un peso. ¿Desde qué tramo? Desde aquí hasta el cementerio, la pedrera, conmigo, conmigo, en las vipimas no te digo nada, pero conmigo un peso. Muy importante destacar que, sobre todo en el horario de la mañana, si no llegamos temprano al trabajo, la productividad desciende. Y entonces tendríamos menos medios de consumo, menos medios de servicio. La satisfacción de la misma población, del que trabaja y del que no trabaja, se disminuiría, porque evidentemente cuando usted llega tarde, pues ya no rinde lo mismo como tal en el puesto de trabajo. Sumar todo el parque automotor de la provincia resulta el propósito de la Operación Solidaridad, acción que ya tiene un alto impacto en el pueblo que cada día enfrenta las problemáticas de un sector de vital importancia social y económica. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.